¿Qué es la campaña en contra de la tuberculosis y brucelosis? Sí, el programa de activos productivos, que hicieron caso omiso, nada más el presidente le dio instrucciones al secretario que dentro de la próxima sesión de Cabildo nada más incluyera el punto de activos productivos. Yo le hice pregunta qué pasaba con los demás puntos cuando yo estaba solicitando que se pusiera una consideración del Cabildo y cosa tal que no dieron respuesta a mi pregunta, hicieron caso omiso y parecía ser que al presidente municipal no le interesa al sector agropecuario, a los productores del campo. ¿Tienen una reunión con los agropecuarios? Efectivamente, mañana miércoles tenemos una reunión de trabajo, reunión informativa en la Casa Gidal de aquí de Puente de Isla. Esto debido a que hay, pues de parte de ellos, los productores del campo, pues esa preocupación por este ciclo primavera-verano que ya está a poco tiempo de que se establezca el temporal y por parte de ellos, pues hay esa preocupación de qué va a pasar si no hay ese apoyo para los productores del campo. Mañana les estaremos dando a conocer de manera muy precisa, con documentos, pues el porqué, lo que él les manifiesta, que somos nosotros los que estamos en contra. No es que estamos en contra ni estamos en contra del desarrollo del municipio, simplemente nuestra inconformidad es de que las cosas no se hacen de manera transparente. ¿Y el mismo presidente ha dicho que sí va a haber apoyo? Él ha dicho que el viernes pasado hizo mención de que iba a dar el apoyo con semillas fertilizantes, pero lo desconocemos porque le digo, lo vuelvo a repetir, el presupuesto de besos no está aprobado porque no se nos ha presentado de manera física todo el presupuesto en la forma en que se va a aplicar y bueno, pues por lo tanto, si desconocemos el contenido del presupuesto, bueno, pues qué es lo que vamos a aprobar, creo que tenemos que saberlo, analizarlo, revisarlo y en su momento estarlo aprobando.